Cuando te tomo de la mano, el mundo desaparece Un minuto es eterno, ya que en esto somos cómplices Me siento afortunado, lo he dicho tantas veces Al tener tan bellas damas, solo sueño que me beses Llegaste a mi vida, el día menos pensado Eres mi salvadora, yo tu eterno enamorado Bendigo el día, en que tus ojos me miraron Aún recuerdo el momento, si que te he hipnotizado Entre ese día, que yo vivo en un sueño Eres mi inspiradora, el sol en mi otoño Por ti doy mi vida, si fuese necesario Porque tu eres mi todo, mi mayor tesoro Porque tu eres, mi mayor tesoro No usas que quería para mi Porque tu eres, mi mayor tesoro La mujer que alegra a mi vivir Porque tu eres, mi alma y mi pasión La dueña de mi corazón Mi mayor tesoro Vivamos del presente, que importa el ayer Mariposas en mi estómago cuando te vuelvo a ver Seamos uno solo, tu cuerpo junto al mío Eres mi mejor abrigo cuando yo siento frío Tus labios son la miel que endulza mi vida Eres la medicina que cura a mis heridas Eres la primavera en mis noches de invierno Eres la tinta que fluye en todos mis cuadernos A pesar de la distancia Siempre estás aquí, solo grita mi nombre Que yo estaré ahí Tu olor me da la calma Y brota por mis foros Pareces más que loro Eres mi mayor tesoro Eres, mi mayor tesoro No usas que quería para mi Eres, mi mayor tesoro La mujer que alegra a mi vivir Porque tu eres, mi alma y mi pasión La dueña de mi corazón Mi mayor tesoro La vida es una sola Y hay que disfrutarla Que mejor que estar contigo Para comenzarla cuando estás conmigo Sobran las palabras Mis caricias hablan solas Se pierden en tu aura Si esto es pasión No la habías sentido antes Créeme que moriré El día en que me faltes Viajar por tu cuerpo Es el más bello arte No quiero despertar Solo vivo al instante Tus labios son mi aire Y de ellos yo vivo Tu imagen está en mi mente Mientras yo escribo Gracias por estar aquí Porque por ti mejoro Eres mi bien más preciado Eres, mi mayor tesoro Eres, mi mayor tesoro No usas que quería para mi Eres, mi mayor tesoro La mujer que alegra a mi vivir Eres, mi alma y mi pasión La dueña de mi corazón Mi mayor tesoro Solo dejar que el corazón agarre el lápiz Y escriba los versos más lindos Todo ha cambiado desde que estás aquí Tu mierda o la calma Y se ver Sonido de mi casi Año mi tampoco Año mi Claro que la salud Y no Teобы Sonida de mi Año me